Hola, gracias Robert por esta invitación a Emplazando. Te felicito en primera instancia por esta educativa serie de programas que tú has lanzado, que has grabado, con interesantes personajes, pero además con muy interesantes visiones de tu parte respecto de la política y la organización social en general. De modo que paso inmediatamente a comentar lo que nos convoca hoy día, o lo que tú me pediste, no es cierto que hiciera alguna referencia respecto del liderazgo. Y quiero partir señalando de que, a diferencia de lo que muchos señalan, para mí el liderazgo, más que una cualidad encarnada en alguna persona, es un fenómeno. Es un fenómeno organizacional, es un fenómeno social. Y tiene diferentes características dependiendo de la persona que esté conduciendo, que no es lo mismo que liderando, la situación que se esté enfrentando, que puede ser cambiante, que puede haber, no es cierto, un contexto general amplio, en la relación que se genera con el liderazgo, pero pueden haber situaciones específicas. Y entonces tenemos que el que conduce la situación específica a la que se esté enfrentando, y lo mismo que las otras personas que estén en convivencia con el que podamos por algún momento señalar que es el conductor, es lo que define lo que yo llamo el fenómeno del liderazgo. Cuando se trata de un fenómeno, como el que he dado a llamar el del liderazgo, nos encontramos con que hay diferentes personas que están conviviendo en una organización, sea esta política social, cultural o de cualquier otra índole, y que establecen relaciones entre ellas donde, ya sea en forma dirigida o natural, se sumen diferentes roles. Cuando existe competencia, cuando hay capacidad, cuando hay iniciativa, cuando hay creatividad, cuando hay confianza en el otro, podemos pensar en que en una organización surjan diferentes líderes. ¿Por qué? Cada uno será capaz y orientará su conocimiento, traspasará sus experiencias a los demás miembros del equipo y enriquecerá la convivencia entre ellos. Distinto es que personalicemos el liderazgo en una sola persona. Cuando tenemos organizaciones que son creativas, normalmente organizaciones líderes en esas organizaciones, el liderazgo está difundido dentro de la organización. No está localizado o en una sola persona o en un solo ámbito de esta organización, sino que se encuentra en distintos rincones donde se desempeñan distintos actores sociales. Esto lo podemos ver desde la antigüedad hasta nuestros días. En la antigüedad, mientras existieron dos personas, se dio el fenómeno del liderazgo. Unos eran competentes en un ámbito, en el caso de la época primitiva, todos nos imaginamos al hombre cazando, competente, poniendo en juego sus facultades físicas, y la mujer cuidando a los niños o cuidando el orden y la disciplina. De modo tal de que no podemos hablar de que ahí lideraba el hombre primitivo. La mujer primitiva lideraba en el ámbito que a ella le correspondía. Y a medida que fue complejizándose las organizaciones sociales, se fueron diversificando los roles. Y como lo señalaba hace un rato atrás, cuando tenemos competencias y cualidades positivas en quienes asumen determinados roles, obviamente que vamos a tener distintos tipos de líderes, distintos tipos de liderazgo. ¿Dónde va a estar la ciencia y dónde vamos a poder diferenciar lo que podemos llamar un liderazgo positivo superior? Cuando una o algunas personas son capaces de visualizar el futuro con mucho más claridad o en forma más holística que otros y pueden orientar al equipo hacia la consecución de determinados objetivos y metas. Pero además, lograrán sacar los mejores resultados de con quienes están conviviendo o trabajando toda vez que hagan alinearse los intereses personales de cada uno de los individuos con los intereses de la organización social, empresarial, política, cultural, cualquiera que se trate. Entonces, si se trata ahora de que encarnemos las cualidades de un líder, yo quisiera citar algunas cualidades básicas y comentar alguna experiencia vividas durante mi época de concejal en la comuna de Recoleta. Primero que nada, es claramente importante el empatizar, el interpretar, el sentir, el pensar de la comunidad con la cual uno está conviviendo y a la cual pretende representar sus intereses. Hay que tomar la iniciativa. Normalmente, en cualquier grupo, la gente quiere ver que alguien dé el primer paso para seguirlo. Esto pasa en todos lados, en la moda. Son pocos los que son los innovadores y luego vienen los primeros seguidores y después ya vienen los seguidores masivos. Y lo mismo es en cada una de las dimensiones de la vida en las cuales nos desenvolvemos. Dentro de la política ocurre algo muy similar y muchas veces hay que despertar un sentimiento que está latente, está ahí, pero no se ha expresado y eso puede saber hacerlo un buen líder. Es decir, aquel que toma la iniciativa para lo cual necesita tener la capacidad de ser asertivo. Es decir, interpretar dónde están los intereses, qué es lo que quiere la gente y para eso hay que conversar con ellos. Yo no puedo en un grupo simplemente observar para darme cuenta. Sí, la observación es parte importante del trabajo de un líder, pero mucho más importante es con el lenguaje a través del cual creamos futuro, tener conversaciones que permitan identificar dónde van los deseos, los anhelos, las propuestas de la gente, escucharlas. ahí tenemos en terreno, en terreno siempre encontramos líderes, líderes de organizaciones sociales, líderes de organizaciones deportivas, de organizaciones culturales, en fin, que son los que componen la base social de un territorio y eso es lo que hay que saber identificar, saber trabajar con ellos e interpretar cuáles son sus anhelos, expectativas, necesidades. En ese marco un líder va a ser quien sepa tomar todos estos elementos, conjugarlos y saber ponerlos en relieve en las instancias donde la gente quiere verse interpretada, por ejemplo, en un consejo comunal. Entonces hay que llegar al consejo a colocar estos intereses que muchas veces están al filo con lo que uno como persona también está pensando. Entonces hay que tener esa capacidad de empatizar y de ser asertivo, empatizar de saber ponerse en la historia y en el lugar de lo que quieren los demás y asertivo en términos de respetar las ideas de los demás y saber conjugar ese conjunto de necesidades para poder colocarlas en relieve donde corresponde. Es una cuestión que es fundamental en el liderazgo, especialmente el liderazgo en el territorio. saber representar frente a la autoridad de edilicia, frente a los demás colegas concejales e intercambiar las ideas para tratar de llegar a acuerdos es fundamental en una función de liderazgo a nivel del territorio. Muchas veces existen líderes que aparentemente no lo son para esa imagen que tenemos del líder fuerte, del líder carismático. No todos los líderes necesariamente son carismáticos y en la historia nuestra así los ha habido así como hemos tenido también líderes negativos, carismáticamente negativos y en eso Latinoamérica tiene muchos ejemplos para señalar desde la década de los 60 hasta la década de los 80 aproximadamente. Por las situaciones difíciles por las que pasamos en los pueblos latinoamericanos con liderazgos efectivamente eran pero eran liderazgos autoritarios que son distintos a los liderazgos participativos democráticos a los cuales estamos llamados a representar hoy en día sea en la política o sea en la empresa la sociedad nos exige nos pide nos pide igualdad de género igualdad de para las personas con capacidades diferentes de modo de que nos encontramos con una serie de exigencias a las cuales quien quiera tomar la iniciativa en un campo determinado tiene que tener la decisión además de las capacidades para hacerlo de modo que sea identificado como un líder por los que están frente a él así como por el grupo que quiere verse representado en él cuando hablamos de liderazgos autoritarios democráticos participativos va quedando claro que en estos diferentes tipos de liderazgo los que hay muchos que ya no son válidos los líderes que quieren ser directivos específicamente salvo que se encuentren con grupos que estén carentes de capacidades de conocimiento no van a poder ejercer un liderazgo efectivo representar la voluntad de las personas con en los cuales están compartiendo ideales por otra parte se requiere mucha disciplina en el liderazgo estas cosas de la espontaneidad ¿no es cierto? hemos visto líderes que en algún momento lo fueron ¿no es cierto? pero luego declinaron ¿por qué? porque no hubo la capacidad de ser permanente sistemático de ser ordenado disciplinado en la forma de conducir o de compartir el proceso con dentro de las comunidades respectivas el respeto es fundamental y es tan importante como que para que surjan otros liderazgos complementarios el liderazgo principal tiene que saber respetar las diferentes ideas las diferentes posiciones escucharlas ponerlas de relieve y saber tomar decisiones no por sí solo sino que en conjunto nos encontramos con fenómenos políticos actuales ¿no es cierto? como son los del frente amplio por ejemplo no se toman normalmente y en lo que todos estamos me voy a colocar como un espectador más a través de la prensa vemos normalmente no hay mayores decisiones relevantes que no sean con alguna consulta a las bases o como lo hicieron los pingüinos o como lo hace el movimiento estudiantil o como lo ha hecho el movimiento recientemente del colegio de profesores o como lo hace el gremio de los trabajadores lo cierto respecto a las decisiones a tomar cuando toca alguna negociación porque por lo por lo cierto que un buen líder es aquel que sabe negociar vale decir que sabe reconocer que es lo que espera el otro de él así como poner en la mesa lo que debe ser identificado respecto de los intereses que él tiene para que en la mesa se pueda llegar a una conversación franca sincera el líder debe ser serio debe ser transparente eso es independientemente de las habilidades sociales que pueda tener para persuadir para inducir para lograr sacar ventaja respecto de las debilidades que identifique en una o más partes con las cuales esté negociando pero en definitiva debe saber de que para llegar a un resultado que facilite un estatus de al menos mediano y ojalá a largo plazo ambas partes tienen que sentir de que ganaron o que al menos ganaron algo de lo contrario la negociación es fracasada y eso es lo que vemos hoy día en la política especialmente no solo aquí a nivel local ¿no es cierto? con desacuerdos que se generan después de aparentes desacuerdos lo vemos a nivel internacional tenemos hoy en día disputas como la guerra comercial que están sosteniendo chinos y estadounidenses donde no está claro ¿no es cierto? en la mesa de conversación donde comienza y donde termina la negociación sino que nos encontramos con emplazamientos de una parte y la otra cada cual defendiendo sus sus intereses no hay por lo que se ve no hay un reconocimiento de las necesidades del otro o la perspectiva del otro colocar la propia y poder llegar ¿no es cierto? a una síntesis que permita lograr estabilizar una situación económica o política de futuro esa falta esos quiebres en las comunicaciones son los que han producido enormes guerras en el pasado o por liderazgos autoritarios que simplemente imponen su voluntad por sobre los demás caso es claramente ¿no es cierto? vivido por esta generación con las distintas invasiones norteamericanas en Medio Oriente en Afganistán en fin las amenazas que hace a otro toda vez que hay amenazas para algunos es una manera de comenzar a negociar pero en definitiva no estás construyendo un diálogo que es lo único que te permite llegar a consensos duraderos sino que pone más en tensión la situación hoy día estamos frente a una situación totalmente tensa en las relaciones entre en lo económico entre China y Estados Unidos donde hay muchas teorías respecto del por qué se están manejando las cosas así por cada una de las partes pero no vamos a entrar en eso ahora y las tensiones de tipo político comercial generadas por iniciativa de Estados Unidos entre Estados Unidos e Irán de modo que el tema del liderazgo lo encontramos presente a todo nivel tal vez una de las sociedades donde yo he visto liderazgos participativos no siendo una monarquía parlamentaria ha sido en Japón mi experiencia en Japón me permitió poder observar dada la cultura en esa sociedad esa capacidad de diálogo dada por lo que está detrás del diálogo lo que se construye lo que permite construir el diálogo que es el respeto y la confianza y lo que es mucho más importante tal vez es la presencia de valores valores positivos que permiten llegar a un diálogo constructivo en beneficio del conjunto yo no vi por ejemplo mientras tuve la fascinante experiencia en mi función de agregado comercial en Japón no vi huelgas de trabajadores sino que pero si pliegos de peticiones y acuerdos entre los trabajadores y las tremendas empresas en las cuales ellos están las grandes multinacionales japonesas lo mismo que en acuerdos a los cuales se llegaba con el con el gobierno de modo de que esto esto de los valores la confianza el respeto son elementos fundamentales para orientar un liderazgo positivo y a nivel de de empresa podemos también hacer referencia al liderazgo de modo tal que podemos encontrarnos con una organización lo cual es muy común en las organizaciones la organización formal y la organización informal vale decir aquella que no está establecida por la línea de autoridad sino que tiene otros elementos que son los que definen el liderazgo dentro de esta organización informal mientras en la organización formal existe un jefe este no necesariamente es el verdadero líder podría hacerlo o puede serlo toda vez que sepa manejarse con valores como los que hemos mencionado los valores relacionados con el respeto la generación de la confianza y la consideración de los intereses y las aspiraciones de los demás tratando de alinearlos con los de la empresa en esa medida el jefe va a poder ser el rector de la conducta del resto de los miembros de la organización o al menos sobre los cuales él tiene tuición y ahí sabrá distinguir cuando dependiendo de las competencias capacidades iniciativas voluntades que él vea en las personas que dirige será más directivo más participativo más liberal para que estos se conduzcan o más coordinador simplemente ¿no es cierto? dando los menos elementos para que las personas asuman su responsabilidad dentro de la organización informal nos encontramos con un fenómeno realmente interesante que nos ha seguido a lo largo de la historia donde dependiendo de si el liderazgo formal no sabe capturar los intereses de las personas y estos logran ser captados capturados por personas fuera de la línea de mando entonces nos vamos a encontrar con organizaciones informales muchas veces puede ser un líder deportivo y que sabe entonces que a través del deporte guiar a las personas sus voluntades hacer los que saquen lo mejor de sí o lo puede hacer a través de cualquier otra expresión muchas veces incluso de carácter lúdico del afán de pasar bien el tiempo y ese liderazgo informal es siempre importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer definiciones dentro de las empresas a la hora de hacer cambios dentro de estas la fundación por la democracia es un centro de estudios de análisis de prospectiva dentro del del partido por la democracia quiero decir que es como una parte del pensamiento progresista del partido por la democracia y que lo que busca es no estando en la política contingente directa sino que en el análisis en la mirada de mediano y largo plazo buscando respuestas a las aspiraciones de la comunidad PPD o de los militantes y de sus simpatizantes preparando propuestas de futuro ya sea para compartirlas con otros partidos progresistas para hacerlas visibles a través de sus representantes en el parlamento aconsejarlos asesorarlos estar con ellos normalmente nos encontramos con que miembros de distintas comisiones muchas veces relacionadas con esta fundación asesoran a los diputados y senadores en las distintas materias sobre las cuales se vota en el parlamento y dentro de esta fundación por la democracia tenemos un observatorio internacional donde estamos reunidos ex ex embajadores ex agregados comerciales ex funcionarios en distintos cargos de representación del país en el extranjero para fundamentalmente hacer análisis de prospectiva y hacer propuestas sobre distintas materias por ejemplo hoy en día estamos entre otros abocados a un tremendo desafío que es el de organizar un seminario internacional en una fecha próxima antes de COP25 para poder levantar propuestas desde el progresismo en conjunto con otros partidos miembros de la internacional socialista en Chile de modo de hacerlos llegar a la instancia de la COP25 o sea los progresistas tenemos voz tenemos posiciones tenemos algo que decir respecto de dos cosas respecto a la emergencia climática que hay que hacer en lo inmediato para abordar la grave crisis con el cambio climático y en segundo lugar cuáles son los pasos a seguir durante los próximos 11 años en adelante el horizonte que tenemos es muy corto por delante de modo que los próximos 10 años tenemos que ser bastante exigentes con nuestras capacidades de actuación para mitigar el cambio los efectos del cambio climático y de ahí en adelante para hacer propuestas para un desarrollo sostenible de la economía de la sociedad en general donde los ciudadanos tienen un lugar muy importante que ocupar de la